Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto saludarles el día de hoy 17 de febrero con nuestra primera jornada de asesorías técnicas especializadas de este año en lo que es el primer módulo que es lo de obligaciones de transparencia como se les comentó a todas el día martes de esta semana. Como bien saben, esta asesoría fue realizada y va dirigida de manera específica a los órganos autónomos de la Ciudad de México que están contemplados en nuestra ley de transparencia local y en nuestro padrón vigente, con la finalidad de que pues podamos tener una plática mucho más selecta con ustedes y poder escuchar sus dudas, sus comentarios al respecto de lo que es la competencia de esta plática que son las obligaciones de transparencia. Pues nuevamente agradezco la presencia de todas, de todos, de los titulares, de las unidades de transparencia de estos diversos sujetos obligados, así como todo el personal que les acompaña, ya sea por parte de la unidad de transparencia o de pues las demás unidades administrativas que están o que conforman su sujeto obligado. Recuerden que este es un espacio que ha sido diseñado para ustedes, para que realmente se sientan en confianza puedan señalar cuáles son sus comentarios, sus dudas y también las dificultades a las que se han enfrentado en la diversa carga de estas obligaciones para que, como siempre se les ha dicho, pues se pueda corregir, se pueda cambiar, se puedan atender esas áreas de oportunidad que también existen dentro de los lineamientos y que, pues, año con año siempre hemos tratado de ir solventando a través de las distintas reformas que hemos realizado a los mismos. No me queda más que decir que también la comisionada María del Carmen Nava Polina, que es quien nos coordina, quien coordina el equipo de estado abierto y de evaluación, les manda un cordial saludo y, pues, agradece de igual forma su presencia y el compromiso con esta materia. Sin más, cedo el uso de la voz a Sonia Quintana, la subdirectora de evaluación, para continuar con el orden del día ya establecido para esta asesoría. Muchas gracias y bienvenidas todas. Muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Me presento, soy Sonia Quintana, soy la subdirectora de evaluación. Y antes de iniciar esta sesión, quisiera presentarles al equipo que conformamos dentro del equipo de estado abierto y dentro de la subdirección de estado abierto estudios de evaluación, a quienes nos encargamos de estas tareas vinculadas con evaluación en sus distintas modalidades, comités de transparencia, cuestionarios, la evaluación misma. Entonces, sin más preámbulo, le voy a pedir a mis colegas que estamos en este subequipo de evaluación, que nos, que se presenten y para que ustedes puedan identificar. Nombre cara, porque a veces, pues, solo tenemos oportunidad de hablar por teléfono, de mandarnos mensajes por correo o por WhatsApp, pero esta es la oportunidad en la que me gustaría que identificaran con qué persona deben de tratar los asuntos en el entendido de que cualquiera de nosotros, si no sabe específicamente ese tema, sí le va a dar una orientación de quién lo puede auxiliar. Este, si puedes iniciar, Anabel, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Mora, soy la jefa del Departamento de Justicia Abierta, asimismo también realizo las evaluaciones y las asesorías. Muchas gracias, ¿podrías participar, Andy? Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Angelini y estoy como líder de proyecto y, este, bienvenidas. Andy hace muchas evaluaciones desde hace un tiempo, aunque estructuralmente también trabaja en los temas de Estado Abierto y Estudios. Manuel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Manuel Esparza, jefe de Departamento de Estadística en la Subdirección de Evaluación y, pues, yo reviso todos los temas normativos dentro de la subdirección y realizo evaluaciones, revisión de comités de transparencia, etcétera. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Manuel. Por favor, Ulises. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera jornada de asesorías técnicas especializadas en materia de obligaciones de transparencia. Soy el licenciado Jorge Ulises Mendoza, soy internacionalista, líder de proyecto en la dirección. Dentro de mis funciones se evalúo, me encargo también de verificar la integración de los comités de transparencia para que sean aprobados. También brindo asesorías para resolver algunas dudas sobre obligaciones de transparencia y, asimismo, también asigno formatos en el CIPOD y, dentro de otras actividades, hago gestión archivística en la dirección. Gusto en saludarles. Muchas gracias, Ulises. Y, finalmente, pero no menos importante, pues le quisiera pedir al licenciado David Jiménez que se presentara, si es tan amable. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy David Jiménez, líder de proyecto. Adem, igual que mis compañeros, yo me encargo de realizar evaluaciones, pero van a ver mi nombre en muchos correos sobre informes diagnósticos o cuestionarios que nosotros les mandemos. Cualquier duda que tengan al respecto, conmigo pueden acercarse. Bienvenidos y espero que sea provechoso. Muchas gracias. Pues, este es el pequeño pero poderoso equipo que, dentro del instituto, hace las tareas de evaluación de los 145 sujetos obligados que actualmente conforman nuestro padrón. Esta asesoría, en concreto, va a abordar cuatro temáticas. La primera tiene que ver con una panorámica general de las obligaciones de transparencia. La segunda tiene que ver con qué es lo que pasa con estas obligaciones ya puestas en práctica desde el lado de la carga de información y luego de la verificación que realizamos en las evaluaciones y en los dictámenes de denuncia. Finalmente, vamos a tener una pequeña participación, pero también muy importante, con algunas recomendaciones que les va a hacer una de nuestras colegas que forma parte de este equipo de Estado Abierto, pero desde la ponencia, Nancy Ruiz, que tiene como propósito pues que les brinden a ustedes algunos tips, algunas recomendaciones de cómo darle cumplimiento ya cuando estas solicitudes de información se vuelven recurso y cómo atender los cumplimientos. Entonces, creo que por aquí está Nancy, si te quieres presentar, si eres tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Hola a todos, muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Mi nombre es Nancy Ruiz, soy proyectista de la ponencia de la comisionada Navapolina y en un momento más platicaremos sobre algunos puntos de las resoluciones. Gracias, Sonia. ¿Te parece si arrancamos algo? ¿Quieres decir algo más antes de abordar ya propiamente los temas? No, Sonia, querida, no. Al contrario, más bien pasar a la foto oficial, si podemos, con todas las personas, invitarles a que puedan abrir cámara para poder tomarnos la foto oficial de la asesoría y con eso ya entrar de manera dura a los temas de la misma. Tenemos que quitar la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, listo. Les invitamos, por favor, a prender cámara. Sonria, por favor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de comunicación social. Pues bueno, Sonia, podemos dar inicio ahora sí formalmente con los temas sustantivos de la misca. Muchas gracias. Bueno, para ordenar un poco qué es lo que va a pasar, nosotros tenemos la intención de participar de manera muy breve y de destinar una parte importante del tiempo que tenemos en esta reunión a resolver sus dudas. Entonces, vamos a hacer una exposición y vamos a abrir el espacio para preguntas. Haremos una segunda exposición y lo mismo, se abre en el espacio de preguntas y la tercera exposición que será la de las recomendaciones por parte de la ponencia, igual tienen destinado a abarcar sus dudas después de la presentación. Entonces, si me hacen favor de pasar la primera lámina, la primera parte de esta sesión está pues en estos cuatro objetivos que les había comentado. Hacer un repaso a la normativa en materia de obligaciones de transparencia, pero el repaso significa que les vamos a decir dónde están las obligaciones de transparencia, porque sabemos que ustedes ya tienen muy claro este tema. Después haríamos igual a Pueblo de Pájaro una revisión de los criterios y calendarios que se necesitan tanto para la carga de información del lado de ustedes como para la verificación que realizamos desde este órgano garante aquí en el área de evaluación. Y esto es a través de nuestro mapa de navegación básico que son los lineamientos técnicos. Después haremos una revisión con respecto al procedimiento en la atención de denuncias por vacíos de información pública. Estas son las denuncias ciudadanas que se llegan a presentar cuando una persona busca y no encuentra la información que de oficio debería de estar tanto en el portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y el último pues se trata de hacer, de transmitirles algunas recomendaciones y buenas prácticas que a lo largo de nuestras prácticas de verificación a través de las evaluaciones o bien a través de la dictaminación de denuncias pues hemos encontrado. Y también queremos aprovechar en este asunto de las recomendaciones para darles a conocer algunos de los hallazgos que resultaron del análisis que hicimos a los dictámenes que se realizaron en el área el año pasado a propósito de las denuncias ciudadanas. Nosotros, como ya les explicará un poco más adelante el licenciado Manuel Esparza, parte de lo que hacemos pues es, participamos en la dictaminación como área técnica especializada para verificar y darle a las ponencias o a la dirección de asuntos jurídicos materia para determinar si las denuncias son o no procedentes. Entonces, en estas revisiones es que nosotros hemos encontrado también cosas muy interesantes de las cuales nos permiten pues también emitir algunas recomendaciones. Entonces, en términos generales, para empezar ya a este, el abordaje de este primer, este, este primer tema de la recopilación, de dónde está la normativa que rige en materia de obligaciones de transparencia, pues están en la ley local de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Básicamente, en los artículos 121 y 122 se encuentran, pues en el 121, ustedes saben, todas las 54 fracciones que conforman este catálogo de obligaciones que deben de estar publicados tanto en el portal como en la plataforma. Nosotros somos de las, de los estados, de las entidades del país, que además de cargar la información en la plataforma nacional de transparencia, como parte del sistema nacional de transparencia, también hay una obligación marcada en la ley para que esta información sea replicada en los portales. En el, en la, el segundo artículo que habla de las obligaciones, de lo que está catalogado como obligaciones comunes, están pues en el artículo 122, aunque específicamente este 122 les aplica al, a los sujetos obligados del poder ejecutivo, ya sea de la administración pública central, algunos de sus desconcentrados, descentralizados fondos y fideicomisos, o bien a las alcaldías. Entonces, pero en caso de que tengan, o sea, este artículo 122, de todas formas hay que revisarlo porque a veces dicen, yo no tengo un, un programa social, pero sí tienen lista de beneficiarios, sí tienen algún tipo de ayuda, subsidio, estímulo o algún tipo de apoyo que se genera con, con, con recurso público y entonces, pues si camina como pato y hace como pato y lo, lo, lo más probable es que haya que publicarlo justamente en esta, en este artículo 122. Este, no es su, su caso, pero de todas formas aquí se, se queda este señalamiento. La siguiente, por favor. Eh, las obligaciones de, de transparencia específicas, pues están en, eh, para cada, eh, ámbito en un artículo específico. Las del 123 son para la administración pública, pública central, desconcentrados, descentralizados y para estatales, 124 para las alcaldías, 125 para el Congreso y, este, 126 es para el Poder Judicial. A partir del 127, ustedes verán, pues, que empiezan los órganos autónomos, o, este, al menos los que estaban considerados como autónomos cuando la ley se publicó en 2017. Entonces, aquí tenemos a la Autoría Superior de la Ciudad de México, al Tribunal Electoral y al Tribunal, y al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y los artículos 129, 30 y 31, 131 para los partidos políticos y las agrupaciones políticas. Eh, muchos de los sujetos obligados que están aquí presentes, pues, están con estas obligaciones específicas de acuerdo a la norma, a las funciones que la normativa les otorga. Entonces, tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos en el 132, al Instituto de Transparencia, porque nosotros también somos un sujeto obligado, donde, eh, que especifica sus, sus obligaciones en el 133, la ley, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fideicomisos, fondos públicos y otros análogos, que la mayoría pertenecen al, al, al Poder Ejecutivo Central, sin amparo, también tenemos fondos en los, eh, en la Fiscalía o en el Poder Judicial. Entonces, estas son las obligaciones que tienen específicamente esos fondos. Luego está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y por último, los dos artículos que hablan de, pues, de, de incorporaciones, digamos, que recientes en la ley, que tiene que ver con los sindicatos y las personas físicas o morales que reciben o ejercen recursos públicos o realizan la autoridad. En esa medida, pues, aquí tenemos el catálogo de, de las obligaciones específicas. Y posteriormente, las disposiciones particulares, el 141, eh, lo va a señalar un poco más adelante Manuel, eh, está estrechamente vinculado con lo que se publica en la fracción 30 del artículo 121, que tiene que ver con algunos atributos adicionales que se, que se, que se pide para cuando se trata de los resultados en los procedimientos de contrataciones, ya sea por la vía de licitación pública, de invitación restringida, o de adjudicación directa. Por eso, al momento de la carga y luego de la evaluación, lo que verificamos es que haya una réplica, que haya un hipervínculo a lo que ya se publicó en la fracción 30 de este artículo 121. Para los sujetos obligados a quienes les aplica esta, esta fracción 30 del 121. En el 142, es lo relacionado con, eh, también este está de la mano con lo que se publica en el la fracción 29, y esta tiene que ver con algunas características adicionales que se, que se deben especificar cuando se trata de contratos, convenios, permisos, licencias de autorizaciones. Y este, también aquí debe de estar publicado un hipervínculo a lo que ya, a la información que ya se, se está establecida en el, en esta fracción 29. Estas dos en concreto, estos dos artículos, hay algunos a quienes les han, ha caído un poco extraño porque, eh, en las, en los lineamientos de 2016, que son los que estuvimos utilizando hasta el año pasado, pues no estaba esta especificación. Eh, entonces, los lineamientos para la carga y la evaluación del 2020 en adelante, ya incluían estos, estos señalamientos, y se los mencionamos también cuando se hicieron las reformas a los lineamientos del año pasado. Finalmente, tenemos el artículo 30, pues, 143, relacionado con la fracción 53 de 121, que se refiere a obras públicas, y nuevamente haya, pues, señalamientos de alguna información adicional que se tiene que publicar relacionada con lo que ya está establecido en esta fracción 53. Y, eh, el 144, que es una disposición particular, no tiene formato. También ya se los va a comentar un poco más adelante a, eh, a Nabel. Pero, en este caso, a pesar de no tener formato, lo que nosotros hacemos es valorar que, eh, si la información que se está publicando, se está presentando en formatos de datos abiertos, con un lenguaje claro, cuando nosotros percibimos que hay una, una, eh, clara intención del sujeto obligado por un esfuerzo adicional y publica información en lenguas indígenas, o hace ajustes razonables para mejorar la accesibilidad de la información, es aquí donde nosotros le ponemos una, una, un señalamiento como una buena práctica, y lo calificamos en, con la, con la totalidad de, de los puntos que se le otorgan a esta, a este artículo. Y, eh, concluyendo el, 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 la exposición, pues, tenemos las disposiciones específicas que vienen, bueno, de las disposiciones particulares, perdón, todavía tenemos la 145, que es el, en caso de que tengan micrositio de transparencia o la sección específica dentro de CIPOD, si tienen buscadores temáticos, este, no, es, es lo que nosotros valoramos, pero este tampoco tiene un formato específico que ustedes tengan que llenar. En el caso del artículo 146, es el calendario de obligaciones, de actualización de obligaciones de transparencia, es decir, cada cuando se tienen que actualizarla, o cuando, cada cuando la gente va a encontrar, eh, la, una persona, la información actualizada. Finalmente, tenemos el artículo 172, que ya es una disposición general para la clasificación y desclasificación de la información, y aquí en específico está el, el, el índice de expedientes, eh, reservados, que está estrechamente vinculado con la actuación 43B del artículo 121. Entonces, esta es la panorámica general, general. Eh, ahora, el siguiente, por favor, la siguiente lámina. Para hablar específicamente de los lineamientos técnicos para publicar y homologar y estandarizar la información de obligaciones de transparencia, les voy a ceder la palabra a Anabel, y acá nos vamos a detener un poquitín, porque esta, como les mencionaba al principio, es la carta de navegación para ambas partes, para los sujetos obligados, para que puedan realizar la carga de la información en el tiempo y de la forma correcta, como está marcado aquí, y nada más señalarles que estos lineamientos son una réplica o una, eh, eh, versión armonizada de los lineamientos que le aplican a todos los sujetos obligados que pertenecen al Sistema Nacional de Transparencia. Lo único que tienen aquí es que, eh, eh, reflejan también las especificidades de, el espíritu es el mismo para todos, pero en este caso reflejan las especificidades que tiene la ley de transparencia de la Ciudad de México. Entonces, este, sin más preámbulo, ya le pediría a Anabel que, eh, nos hiciera a favor de exponer este apartado. Buenas tardes nuevamente. Así es, como ya lo mencionó, este, Sonia, estos lineamientos son, eh, para todos y son obligatorios. Aquí estos lineamientos lo que intentan es, eh, definir cómo va, va, va a ser la publicación de los formatos, cómo deben de publicarse, cada cuándo, y, eh, lo principal es que cada sujeto obligado debe de tener en sus portales una sección específica de transparencia, y es ahí donde van a publicar. Hay que cumplir ciertas características como, eh, publicar por artículo, por fracción, eh, eh, la información debe de estar en un, en un lenguaje muy sencillo, debe de ser fácil de accesar, es decir, entre menos clics el usuario tenga que dar para acceder a la información. La información de acuerdo a los, en lineamientos se debe de actualizar cada tres meses, es decir, eh, pasa el primer periodo, el primer trimestre, y en los siguientes treinta días naturales, ustedes tienen ese plazo para cargar la información en los formatos que vienen en, en los lineamientos. Eh, ahí, eh, es importante considerar las fechas de actualización y validación. Es importante que la validación debe de ser, eh, igual o, eh, posterior a la, a la fecha de que están actualizando su información. Eh, es importante también, eh, el lineamiento también nos lo marca cuando no genera la información. Y estas son de dos maneras. Una, porque a lo mejor en el periodo que se está reportando, no generaron, eh, la información por no haber realizado alguna actividad o en cualquier otra situación. Y la otra, cuando no generan la información, porque no está dentro de sus, eh, funciones o facultades. Aquí es importante que debemos informarle a las personas de manera fundada y motivada en por qué no se está, eh, publicando, eh, la información. Y eso también, eh, los lineamientos no nos va marcando. También, eh, eh, es importante, eh, en la metodología de evaluación. Nosotros hacemos una verificación, eh, de manera anual, pero esto no quiere decir que ustedes no deben de estar publicando la información generalmente. También estos lineamientos, eh, contienen los anexos y ahí es donde vienen los artículos que yo antes mencionaba, que les aplica de manera más específica, independiente del ciento veintiuno, que todos deben de publicar. También, algo que es importante, dentro del artículo ciento veintiuno, habrá fracciones que no, eh, que no les aplique precisamente por no, eh, tener, eh, la facultad de generar esa información. Ahí es muy importante y sí considero que deben de tener en cuenta sus notas, eh, que publican, porque a veces nada más ponen, no aplica, no aplica, no aplica, y él no aplica sin decir realmente por qué, eh, pues no, no brinda la información que el ciudadano necesita. Es necesario que, eh, nos expliquen y así también pueden evitar, eh, las denuncias. Eh, los lineamientos, eh, también establecen que las unidades de transparencia, pues, son las encargadas de, eh, organizar y de retabar y de verificar que sus unidades administrativas carguen la información conforme a los lineamientos. En función de esto, para que no, eh, no haya algún inconveniente. También es importante que en comunidades de transparencia, ustedes verifiquen específicamente qué formato le corresponde a cada área para que genere la información. Y así nos evitamos muchas veces que hay áreas que suben un formato y nada más, eh, van actualizando y ponen que no les aplica o que no generan la información. Y esto se puede ir, eh, manejando desde las propias unidades, eh, de transparencia, porque las áreas son las responsables de hacer esta, esta carga de información. Eh, la verificación, eh, también viene en los lineamientos y ahí, bueno, lo hacemos, como ya les mencionaba, es una anual, eh, anual y posteriormente a que se publican las verificaciones, ustedes tienen quince días para solventarlas. Posteriormente se realiza otra, otra verificación. Y también se hace una verificación a petición de los particulares, pero esto es cuando existe una 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 denuncia. También los lineamientos nos marcan en los criterios sustantivos en de la información. Esto es, eh, todo lo que tienen que publicar como parte de de sus obligaciones y que deben de, no sé, a lo mejor la fracción nueve, ¿no? Que les pide toda la cuestión de los, eh, de los sueldos, de los salarios, eh, si tienen alguna prestación, todo eso, hay que cumplir cada, cada criterio sustantivo. Y los objetivos que tienen que ver con la que actualicen en tiempo y forma, eh, qué área está generando la información, la fecha que actualizan, la fecha que validan, la información. Y así, este, les voy a dejar en el chat también la dirección de la página donde ustedes pueden consultar estos, eh, estos lineamientos. También es importante que a partir de este año y de la reforma que hubo en marzo del dos mil veintiuno, se incluyó el formato ciento veintiuno cero cero, a donde ahora ustedes van a publicar sus tablas de aplicabilidad. Aquí, eh, yo sé que algunos son nuevos, hay algunos que ya, eh, ya conocen y ya saben que hay unas tablas de aplicabilidad. Originalmente, ustedes, haciendo la revisión de los artículos y de las fracciones, nos deben de indicar qué fracciones les aplican y qué no. Las que no aplican, obviamente, pues son dadas y motivadas. En este sentido, yo sé que algunos no las han recibido, otros, eh, o no las conocen. Y es importante que, este, las publiquen para este, este ejercicio. No sé, en este caso, más adelante nos puedan indicar si las tienen o no, para ir viendo e irlas trabajando. Y esto facilitará mucho más la publicación de las obligaciones de transparencia. Entonces, en tanto no tengan estas tablas actualizadas y todo, van a tener que hacer la publicación de todas, eh, de toda la información con sus respectivas, las, este, notas, en caso de no, de no tener, este, de no generar la información. Eh, no sé, la, la carga de la información, como les decía, son treinta días naturales después de que se concluye el periodo. Y esto puede ser, eh, trimestral, semestral, semestral, o anual. Eso dependiendo también de cómo el lineamento nos va pidiendo la información. Ah, en el caso de haber, eh, cambios, estos son dentro de los siguientes quince días. Por ejemplo, como es la de las tracciones, eh, como esta del directorio, pues, donde serían públicos, eh, cuando hay una modificación, alguna normativa. Entonces, ahí sí hay que estar como muy pendiente de cómo se van dando los, los cambios para que vayan actualizando la información. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario. Ah, también, perdón, el formato también es importante, los formatos, eh, como menciona, Sonia, están, eh, eh, homogenizados con los llenamientos, eh, generales. Entonces, es de mucha utilidad para ustedes, también, que tomen los formatos de la plataforma y los, eh, puedan publicar en sus respectivos portales. Y ahí, bueno, pues, ya tienen que ver, eh, con su periodo de, de actualización, de conservación, se tienen que, se tienen que verificar también, eh, la correspondencia de los formatos, con la fracción, eh, algunas recomendaciones también es verificar el funcionamiento de los intervínculos, eso es muy importante, porque muchas veces, eh, se complica, pero no verifican, o por alguna razón que llegan a, a romper, eh, y sobre las contas, bueno, ya lo mencioné, deben estar fundadas, motivadas, y otras recomendaciones que les puedo hacer es que verifiquen su información, de su portal y de la plataforma, pero con usuarios. Ya después de un tiempo de que se descarga la información, verifiquenlo constantemente, porque muchas veces, pues, la cargan, y ya no, ya no verifican, y hay veces que el usuario no puede acceder a la mesa. Anabel, no sé si soy yo, pero se está escuchando muy bajito, como muy lejos. Pues no, si ya me escuchan, pues yo ahorita ya no tengo el audífono, no sé. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí te escuchamos, pero es un poco bajito, no sé si podrías acercarte un poco más, o subirle el volumen a todo. No sé, a ver, pues el volumen ya lo tengo a todo. Mejor, gracias. Sí. Pueden avanzar la, la, estás hablando de recomendaciones, ¿verdad? Sí. Pueden avanzar la presentación, por favor. En cuanto a las recomendaciones, les, les comentaba que el formato, bueno, que se tienen que utilizar en los formatos que se publican en la plataforma, es de mucha ayuda, que el formato que ocupan para la plataforma, lo puedan publicar en su portal. Deben de estar siempre verificando los periodos de actualización y de conservación, porque muchas veces, por ejemplo, la que es información vigente, pues se encuentran todavía ejercicios anteriores, entonces tienen que estar como muy al pendiente de, de las fechas. También verificar el funcionamiento de los intervínculos, porque muchas veces se, se carga y por alguna razón se rompen, o después de un tiempo dejan de, de funcionar. Deben de también, este, las notas deben de estar perfectamente fundadas y motivadas, no dejar solo el no aplica, porque pues eso no, no le brinda al, al usuario ninguna, ninguna información. Procuren utilizar un, un lenguaje sencillo, claro, para que puedan, para que las personas puedan comprender mejor la nota o la información que se está publicando, también verifiquen en su ortografía, su relación, su puntuación, porque a veces se puede entender otra, otra situación. Yo lo que les recomiendo es, una vez que carguen la información, dejen pasar un tiempo, y entren a su propio portal, entren a la plataforma como usuario, para que realmente está funcionando, porque muchas veces nos dicen, no, es que sí abre, no, es que sí le funciona. Sí, si lo están haciendo, pues a lo mejor en su, en su misma computadora, y a veces ya se guarda la, la información, pero si lo intentan hacer de, así que por fuera, ahí también eso lo sirve a ustedes para, para verificar la información. Es importante lo que hemos detectado también, que les falta a veces de publicar eso en cuanto a las contrataciones, las aplicaciones, la publicación de los contratos, el personal de honorarios, ahí también es muy importante que toda la información esté, conforme nos lo va solicitando el alineamiento o el formato, porque ahí precisamente como es un, es una fracción, por ejemplo, la 30 que pide bastante información, se puede uno de repente como, como perder porque de repente están informando de una adquisición y al abrir un intervínculo no funciona, entonces ya no se puede comprobar, o informan que están, este, proceso de firma, entonces cuidar todos esos detallitos para que la información tenga congruencia de lo que están diciendo al principio que he realizado. La información también debe de estar organizada. Al abrir el portal de transparencia es importante que las personas se encuentren por fracción en caso de que hay incisos o incisos y para eso es importante que verifiquen en el alineamiento el periodo de actualización de conservación de la información para que conforme a este ustedes puedan ir bajando la información que no es necesario conservar y eso también facilita la comprensión de la información. También es importante que consideren que no publiquen un formato a lo mejor por área, porque a veces queda una lista muy grande de todas las áreas y la información se ve desorganizada, no se puede hacer ejercicios, en cada área, pues lo sirve. Por eso les recomendamos que se utilicen el formato de la plataforma, ahí ya el mismo formato te dice qué área genera la información y esto facilita la lectura de la misma. Y en caso de que es necesario conservar la información, pues tener su apartado de información histórica de estas obligaciones, que sea de fácil acceso para que las personas puedan consultar ejercicios anteriores que a lo mejor por alineamiento ustedes no están obligados a conservarla, pero sí hay un espacio donde las personas la puedan consultar. En caso de ser necesario, no sé si hay alguna pregunta o algo respecto a esto. Lo hicimos de manera muy general porque sabemos que ustedes también conocen el alineamiento. Es importante que sí lo lean para que puedan ir cargando la información. La información. Vamos a abrir. Muchas gracias, Anabel. Vamos a abrir entonces ahora el espacio de preguntas hasta aquí sobre obligaciones de transparencia y sobre esta parte de delineamientos para la carga de información. Si tienen alguna petición para participar, levanten la mano y si no, mientras vamos a dar inicio con esta ronda de preguntas. Jaime Sánchez en el chat nos está poniendo en nuestro caso, el año pasado se creó el organismo autónomo. Nos darán nuevas claves para poder ingresar a todos los sistemas. Nuevas tablas de aplicabilidad. Nuevas tablas de aplicabilidad, sí. Y en el caso específico creo que todavía están en el plazo. Bueno, sería cosa de revisar su caso específico porque el mismo acuerdo que los incluye en el padrón de sujetos obligados establece un plazo para que tanto ustedes como nosotros, como órgano garante, hagamos las adecuaciones necesarias para poder empezar con la publicación de la información. La información debe de publicarse desde el momento en el que se creó la institución, pero este la este periodo, la ley nos da esta, bueno, el pleno del del instituto aprobó para que hubiera este lapso en donde nosotros pudiéramos trabajar de la mano. ¿De qué sujeto obligado estás hablando, Jaime? Del Consejo de Evaluación. Ah, ok, con Lidia. Exactamente, Lidia. Perfecto. Sí, justamente fue el último el último sujeto obligado que se incorporó el año pasado al padrón y entonces ahorita estamos justamente en el plazo que señala la ley para hacer las adecuaciones. Para cerrar la puerta del en los sistemas por llamarlo de alguna forma del Consejo de Evaluación era del Desarrollo Social para la Política Así es, de la Ciudad de México. Este y generar las claves y hacer las adecuaciones correspondientes para este para este nuevo órgano autónomo constitucionalmente autónomo. Ok, muchas gracias. en eso trabajaríamos en los siguientes días. Gracias, Lika. ¿Habrá nuevos cambios para los formatos de este año? No lo tenemos previsto. Nosotros hicimos las adecuaciones del año pasado para armonizar la ley en la parte de los lineamientos que se ajustaron en el Sistema Nacional de Transparencia. Fueron unas modificaciones que se aprobaron por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia en noviembre. Se publicaron en diciembre, el día 28 de diciembre en el Diario Oficial y a partir de esta publicación pues vino la instrucción hacia los órganos garantes de armonizar para que reitero todos los órganos, todos los sujetos obligados que pertenecen al Sistema Nacional de Transparencia sean evaluados con estos mismos criterios. Entonces, por eso nosotros hicimos la reforma a los lineamientos en marzo del año pasado y a partir del primer trimestre de 2021 se debieron de haber utilizado los lineamientos que aprobamos para la carga de las obligaciones de transparencia y ahora nosotros en este a periodo vencido como ya lo mencionó Anabel hacemos la evaluación de la vamos a hacer la evaluación de la información publicada correspondiente al ejercicio completo de 2021. Entonces, estén pendientes si tienen dudas pues este es el momento porque todavía no empezamos esa evaluación pero sí es muy importante que ya esté la información conforme a esos formatos y criterios pero en concreto ahorita no tenemos previsto cambios en los lineamientos a menos que así lo acuerde el Consejo General nuevamente del Sistema Nacional de Transparencia. Si ya no tienen alguna otra pregunta que quieran hacer de viva voz o que de las que hayan puesto aquí en el chat yo ya no veo más pero de todas formas pues podemos regresar a las dudas Verónica Verónica levantó la mano Verónica Escobar Sí, así es licenciada yo tengo una pregunta este nosotros tenemos la obligación de publicar el padrón de servidores públicos sancionados ¿qué pasa con aquellos servidores públicos que tienen una sanción de carácter privado? ¿esas también se publican no se publican se publican de manera parcial ¿qué pasa con ellos? no lo sé hermano precisamente como el nombre lo indica al tratarse de una de una sanción de carácter privado ya sea amonestación a percibimiento privado no se debe publicar la misma no se publica ni en estrados ni en ni en el portal ni en el micrositio de de obligaciones de transparencia por por así señalarlo la resolución que le dio origen a esa a esa sanción ok muchas gracias verónica de qué sujeto obligado nos acompañas del tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México gracias gracias pues si no hay otra otra pregunta entonces avanzamos en la exposición de lo que tenemos previsto a cargo ahora de Manuel Esparza quien se va a a referir a esta otra parte de la importancia que tiene mantener las obligaciones de transparencia conforme lo señala la normativa no sólo para la evaluación como ya lo comentó Anabel para poder hacer las verificaciones que resultan de las evaluaciones sino también lo que tiene que ver cuando una persona detecta vacíos de información adelante Manuel y adelante la presentación por favor muchas gracias Sonia muy buenas tardes nuevamente bueno yo les voy a hablar un poquito de de los que son la bueno nuestra compañera Anabel ya nos estuvo hablando de las evaluaciones que se realizan pues periódicamente por este instituto y podríamos llamarlas esas las obligaciones de oficio las que nosotros hacemos cotidianamente sin embargo ahora vamos a hablar de otra de otro tipo de verificaciones que realizamos que son las obligaciones a petición de parte estas se dan tienen su origen a raíz de las denuncias de de las de las personas ciudadanas que detectan al momento de estar buscando información detectan que la información no está completa o no es correcta o no está actualizada y presentan su denuncia ante los ante el organismo garante que en este en este sentido el la dirección de la dirección de estado abierto realiza dictámenes para determinar la procedencia o improcedencia de la de la denuncia que es lo que vamos a hablar en este momento la siguiente por favor el el fundamento legal es son los artículos 154 168 que si ustedes ven su ley el artículo 154 no no pertenece al capítulo de las denuncias sin embargo es el artículo que nos da el procedimiento para la verificación y como ya les dije pues en estos casos se realiza una verificación a petición de parte de alguna fracción específica de alguna obligación de transparencia específica entonces pues bueno el artículo 154 nos da este fundamento bueno el artículo 155 establece la posibilidad de las personas de realizar denuncias el artículo 156 establece el procedimiento de las denuncias 157 establece las características que debe reunir una denuncia que debe señalarse el sujeto obligado al que se está denunciando la descripción clara del incumplimiento encontrado y que se y que se y que se está denunciando y bueno los medios de prueba que tenga la persona que está presentando la denuncia etcétera y bueno el resto del capítulo pues establece los posibles supuestos de que haya cumplimiento de que no haya cumplimiento que es lo que pasa después de que se de que se emite una resolución al respecto la que sigue por favor y bueno aquí están a grosso modo las etapas del procedimiento de denuncias que son la recepción como ya como su nombre lo indica se recibe en este caso la secretaría técnica del instituto es la que recibe todas estas denuncias y las turna las ponencias correspondientes las ponencias una vez que han recibido la denuncia pues la revisan primero para ver si cumple con los requisitos y después porque puede haber una prevención es decir que se le pida a la persona denunciante que aclare algún punto o todos los puntos de su de su de su denuncia en el caso de que no sea de que no quede claro que es lo que está denunciando o contra quien está realizando la denuncia ahora cuando la denuncia se realiza a través de la plataforma nacional de transparencia pues no hay mucho lugar a duda porque el formato que llenan las personas precisamente pues es lo que es lo primero que pide el sujeto obligado al que se está denunciando y la obligación de transparencia específica a la que se está bueno a la que se está descubriendo el presunto incumplimiento después de eso las ponencias realizan los acuerdos de admisión que pues bueno radican la denuncia en el instituto y a raíz de esto se solicitan dos cosas por una parte se le solicita al sujeto obligado denunciado que emita un informe de lo que en derecho corresponda y por otra parte se nos pide a nosotros a la dirección de estado abierto estudios de evaluación que emitamos un dictamen sobre la procedencia o improcedencia de los del incumplimiento de nuestro punto incumplimiento bueno posteriormente como ya lo dije realizamos nosotros una pues es una haciendo una una analogía si el si las evaluaciones son biología pues esto sería microbiología porque es una parte específica son como es de una de una o o unas pocas obligaciones de transparencia se realiza una verificación específica petición de parte entonces estas estas evaluaciones pues normalmente o bueno en ocasiones más bien las personas señalan cierto punto que es lo que no está publicado por ejemplo en ocasiones hay un contrato que no está publicado o que el hipervínculo no funciona y así lo señalan las personas entonces bueno se revisa o revisamos nosotros toda la toda la toda la la fracción correspondiente tanto en los portales de institucionales como en la como en el sistema de portales de obligaciones de transparencia de la plataforma nacional que se está cumpliendo pero específicamente cuando así lo señalan las personas denunciantes se revisa esa parte que no está actualizada o que no se está cumpliendo o que el hipervínculo no funciona y bueno con esa revisión emitimos un dictamen que se envía a la ponencia correspondiente y con base en ese dictamen la la ponencia emite un proyecto de resolución que es presentado al pleno para su aprobación una vez que el que el pleno ha aprobado que hay un hay un un incumplimiento normal se les otorga a los sujetos obligados el plazo de 15 días para subsanar pasado ese tiempo se vuelve a requerir a la dirección que emita un dictamen pero en este caso es un dictamen de cumplimiento se va se va a revisar nuevamente la información publicada y a determinar si si el sujeto obligado cumplió o no con la resolución del pleno del instituto aquí en esta lámina podemos ver los tipos de dictámenes que que emitimos que sería procedente cuando no existe información no funcionan los hipervínculos y y en general no se puede acceder a la información parcialmente procedente o cuando hay un incumplimiento parcial es decir que si si está publicada la información pero la información no está actualizada o no se conserva la información por todo el periodo que señalan los lineamientos o que si funcionan los hipervínculos pero no todos es decir que la información si está pero no está completa o no está completamente actualizada y la 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 improcedente sería cuando la información está publicada de manera correcta completa y actualizada es decir que puede ocurrir que que la persona denunciante estuviera buscando algo que no corresponde o o algo que le corresponde a otro sujeto obligado o que por azares del destino cuando la persona denunciante estaba buscando la información no estaba pero cuando nosotros revisamos la información ya estaba actualizada eso puede ocurrir también puede ser que la persona denunciante se refiera a un periodo que aún no concluye en el momento en que presenta la denuncia pero en el momento de la revisión ya concluyó o o no concluye o no ha concluido y y entonces bueno el dictamen lo señalará así que el periodo que que se ha denunciado el sujeto obligado está en periodo de carga es decir todavía tiene plazo para cumplir con esta información la que sigue por favor bueno en el los que los los que hayan quien haya seguido el el pleno de del día de ayer la sesión del pleno de este instituto del día de ayer es haber escuchado que la comisionada María del Carmen Nava Polina presentó un documento que se que se realizó con con base en todas las dictámenes de denuncias que realiza el equipo de estado abierto de de este instituto y bueno se emitió un análisis un informe que se denomina análisis de vacíos de información pública dos mil veintiuno que bueno esta presentación se las vamos a remitir a quienes ya hayan nos hayan puesto su su correo electrónico para ello y quienes no pues los solicitamos encarecidamente que lo hagan en este momento para poderles remitir la presentación y que puedan tener esta información aquí está la dirección electrónica está en nuestro en nuestro micrositio de evaluación la siguiente por favor bueno continuando con alguna de la información que pueden encontrar en este documento de los dictámenes de denuncias que realiza la dirección de estado abierto pues bueno encontramos que el artículo de la ley referente a obligaciones de transparencia más denunciado pues es el ciento veintiuno que son las obligaciones de transparencia comunes bueno pues es esto esto es como un poco natural no que sea la mayor parte de la información que que buscan las personas y en tanto que este artículo le compete a todos los sujetos obligados pues sea ahí porque es el más denunciado y en segundo lugar tenemos al artículo ciento veintitrés que es específico de la administración pública central y al ciento veinticuatro que es específico de las alcaldías ahora bien de las fracciones más denunciadas del artículo ciento veintiuno pues en primer lugar tenemos a la fracción nueve sobre remuneración bruta y neta de personal que bueno pues es una de los de la información más básica que que requiere las personas que son en que en que se gasta el dinero pero primera primeramente en contrataciones y en remuneraciones a las personas servidoras públicas en segundo lugar tenemos el artículo la fracción diecisiete del ciento veintiuno sobre información curricular y perfil de del puesto de las personas servidoras públicas en tercer lugar la fracción ocho sobre el director institucional la siguiente por favor después tenemos la fracción doce que es sobre contratación de servicios profesionales que hasta ahorita estamos viendo que si existe una tendencia a que la información que requieren las personas y que no encuentran en su mayor parte pues se refiere a las personas servidoras públicas la fracción veintinueve sobre concesiones contratos licencias permisos autorizaciones que otorgan los sujetos obligados y me parece que aquí está empatado con la fracción treinta del artículo ciento veintiuno que se refiere a los resultados de procedimientos de licitación pública invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa bueno los ámbitos más denunciados pues en primer término tenemos a la administración pública central es decir jefatura de gobierno secretarías de estado locales y consejería jurídica en segundo lugar tenemos a las alcaldías y en tercer lugar a los organismos desconcentrados descentralizados y para estatales la siguiente por favor ahora en dos mil veintiuno pues bueno el primer lugar en denuncias lo tuvo la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en segundo término la consejería jurídica de servicios legales y el partido acción nacional y en tercer lugar tenemos a la alcaldía Benito Juárez alcaldía Gustavo Madero y la secretaría de movilidad siguiente por favor que bueno estos son los sujetos obligados y los ámbitos que más denuncias recibieron esto no quiere decir que todas las denuncias que hayan recibido hayan sido procedentes en 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 el informe que señalamos podemos ver que un poco menos de la de la mitad de las denuncias presentadas no no resultan procedentes es decir es un gran un gran porcentaje de de denuncias que al momento de revisar la información la información se encuentra completa correcta y actualizada bueno ahora eh derivado de este análisis pues hemos tenemos algunas recomendaciones y buenas prácticas para evitar denuncias por vacíos de información en primer lugar pues bueno revisiones periódicas a lo publicado es decir que cada sujeto obligado como seguramente muchos lo 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 realizan establecen un programa interno que revise con regularidad bueno pues que la información esté completa y actualizada que los que los hipervínculos funcionen adecuadamente que los archivos se puedan descargar correctamente y puedan visibilizarse que se depure la información conforme al calendario de actualización y bueno que la que la información se encuentre en un solo sitio eh donde esté la información de ejercicios anteriores ah bueno no esta se refiere a generar un micro sitio con información histórica es decir la información que conforme a los lineamientos ya no es obligatorio conservar en el portal pero que en algunos casos si es conveniente que se conserve la información esto porque pues porque la gente continúa buscando información aunque sea de ejercicios anteriores eh y todos lo sabemos mientras más información tenga se tenga publicada en el portal de obligaciones de transparencia pues se reducen por una parte las denuncias y por otra parte las solicitudes de información es decir si la gente encuentra lo que necesita en los portales pues ya no es necesario que la solicite eh la siguiente por favor bueno verificar la accesibilidad de información pues ya lo dijimos que eh hay ocasiones en los que la información no es de fácil acceso eh a qué se refiere esto a que se requiere realizar demasiados clics para llegar a la información y y bueno yo les puedo decir en realizando las verificaciones eh sobre todo en la en la en los casos de denuncias hay ocasiones en los que a nosotros que conocemos los lineamientos que conocemos la ley que conocemos los portales nos cuesta trabajo encontrar la información eh hay 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 algunos sujetos obligados que creo que ninguno es de los presentes pero si los hay que el vínculo al micrositio de obligaciones de transparencia pues lo tienen muy escondido en la parte de hasta abajo después de después del contador de visitas etcétera entonces pues bueno eh es necesario que que la información pues esté ordenada consolidar en un solo archivo la información en lugar de tener un archivo por cada área o por cada trimestre esto es esto es súper básico para que la información pueda ser pueda ser útil para las personas es necesario que exista la menor cantidad de formatos necesarios para cada obligación de transparencia si si los lineamientos requieren que que se que se conserven tres ejercicios pues se debería de tener tres formatos hay algunos sujetos obligados que publican la información un formato por cada trimestre entonces si si la conservación es de tres años pues ya tenemos ahí doce doce formatos y y hay algunos sujetos obligados que incluso la información la reciben por cada una de las áreas y no la concentran sino que así la suben en en el portal y entonces si son tres áreas las que tienen que publicar información de tres años y la suben por área y por ejemplo y por trimestre pues ya no ya en vez de tener tres formatos tenemos treinta y seis formatos y pues bueno eso se vuelve inmanejable y es muy probable que la que la persona eh que está buscando información no la encuentre y presente una denuncia yo lo haría si no encuentro la información a la primera sí eh bueno eh privilegiar la información en formatos de datos abiertos eh que los archivos no tengan candados y que si y que si son archivos en pdf o escaneados que en la medida de lo posible se permita la búsqueda de palabras esto porque pues para dar eh una máxima publicidad a la información que estamos publicando digo sabemos que en ocasiones la tecnología con la que contamos no nos da para que todos los archivos que subamos eh tengan tengan estas estas cualidades pero bueno hay que hay que es a lo que hay que tender y es lo que hacia lo que hay que buscar bueno en ocasiones en ocasiones las denuncias proceden porque los sujetos obligados no orientan correctamente al ciudadano al realizarse las solicitudes de información es decir ya se presentó la solicitud de información el sujeto obligado contestó pues lo que consideró para para el caso pero no le satisface al ciudadano y bueno pues tiene de dos buscar la información y si no lo encuentra presentar una denuncia o presentar un recurso de revisión por la respuesta a la solicitud de información y en ocasiones pues pasan las dos cosas pero bueno hay que ser hay que ser muy claros cuando se contestan las solicitudes de información sobre todo cuando no se cuenta con la información correspondiente pues hay que señalarle claramente al ciudadano a la persona porque no se tiene la información es decir que no es parte de sus atribuciones que no le que en este mismo sentido pues que no no es de sus atribuciones pero es de de la competencia de otro sujeto obligado si nos ha si nos han tocado casos en los que las personas están buscando información del gobierno federal en el gobierno local y pues bueno es evidente que pues no no se va a contar con esa información en los portales de transparencia y bueno si la información es inexistente en las solicitudes pues bueno se tiene que entregar la resolución correspondiente del comité de transparencia donde se señale no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta no sé no sé si en el chat se ha publicado algo no tenemos más este cuentas de correo para para enviar la presentación sí pero no veo dudas al menos en el chat alguien tiene algún comentario en el caso de yo nada más mientras hago una acotación en el caso de las recomendaciones que les estamos haciendo en materia de accesibilidad si se dan cuenta son muy generales muy básicas pero tenemos prevista como parte de estas jornadas que daremos a lo largo del año una jornada específicamente para tratar que sea como con una perspectiva muy práctica ya detalles específicos de cómo mejorar la accesibilidad de la información y también qué cosa podemos llamar ajuste razonable distinto de medidas para mejorar la accesibilidad dependiendo de si un documento nace por ejemplo con con estas posibilidades de que personas con discapacidad las puedan las puedan alcanzar las puedan obtener entonces pero todo eso va a venir en una jornada específicamente pensada para este fin también tendremos una jornada para tratar el tema de los comités de transparencia que son otra de las de las dudas muy frecuentes que se que nos hacen en los teléfonos y en los correos de la dirección y mis compañeros del bueno nuestros compañeros de la de la subdirección de estado abierto y estudios van a dedicar igual una jornada específica para abordar el tema de aquellas acciones que se pueden hacer como un paso más allá de lo básico que establece de los mínimos que establece la ley y que son los que ahorita nos estamos refiriendo nosotros cómo hacer transparencia proactiva transparencia focalizada y este y nuestro nuestro estelar que tiene que ver con cómo hacer apertura institucional desde cada uno de los sujetos obligados en el ámbito de su competencia creo que no aparecieron más dudas así que Nancy nos va a Nancy ya les comentaba al principio es de la trabaja como parte del equipo de estado abierto pero desde la ponencia de la comisionada María de Carmen Nava también viene a hacernos algunos comentarios con respecto a lo que ellas han encontrado en la proyección de los recursos de revisión y en los cumplimientos de estos Nancy por favor y si me hacen favor de de quitarla la presentación para que puedan escuchar a Nancy Uli gracias muchas gracias Sonia pues voy a hacer lo más breve posible ya para para no entretenerlos mucho y que los puntos a tratar queden súper claros les voy a platicar un poco de la visión que tenemos al interior de la ponencia al momento de resolver los recursos de revisión lo que tratamos de hacer es en primer utilizar un lenguaje ciudadano esto es que cualquier persona independientemente de su profesión o la educación que tenga pueda entender nuestras nuestras resoluciones están dirigidas a que todas las personas sin necesidad de conocer los lenguajes técnicos jurídicos es decir nos quitamos el lenguaje de abogados lo que acostumbramos siempre a hacer en una resolución en una sentencia tratamos de evitarlo para llegar a los ciudadanos y que esto sea más digerible para ellos asimismo hemos integrado mecanismos didácticos por ejemplo en la utilización de cuadros comparativos cuando las solicitudes son bastante largas utilizamos cuadros comparativos para que el lector no se pierda entre lo que se entregó y lo que faltó en alguna de las respuestas al momento de que nosotros revisamos y resolvemos los recursos analizamos las respuestas que éstas sigan los criterios de máxima publicidad y el principio pro persona ¿qué quiere decir esto? que siempre va a prevalecer el derecho del ciudadano a obtener la información que requiere por eso se necesita interpretar la solicitud en el sentido más amplio y en caso de alguna duda razonable se debe prevalecer el entregar la información antes de reservarla o de mandarla a confidencial esto también buscamos que se replique en ustedes los sujetos obligados al momento de atender las solicitudes ¿para qué? para prevenir y evitar que después sean recurridas sus respuestas por lo tanto hemos detectado en al momento de resolver recursos de revisión en lo que va del año llevamos 41 que han sido respuestas recurridas emitidas por los órganos autónomos de estas respuestas 26 se modificaron y 9 se sobreseyeron la mayoría de las quejas o es por reserva de información o es porque la respuesta se encuentra incompleta por eso cuando se cuando se emita una una respuesta a una solicitud nuestra recomendación siempre es que si es una una solicitud bastante amplia o que tiene varios temas o varias preguntas esta se tiene que desglosar a veces nosotros entendemos que ustedes las unidades de transparencia pues si emiten las respuestas de manera desglosada pero muchas veces las unidades administrativas contestan de manera general o contestan de manera vaga y es ahí donde nosotros revocamos la respuesta o la modificamos así que les pedimos a ustedes como intermediarios tanto del órgano de este órgano garante como de sus unidades administrativas que les hagan la recomendación que aunque no sean competentes de alguno de los puntos de la solicitud si se pronuncien a cada uno no sea por ejemplo del 1, 2 y 3 de la solicitud no soy competente pero del 4 sí y esta es la respuesta del 5 sí y esta es la respuesta que sean puntuales y que no contesten de manera vaga esto para evitar que en la resolución nosotros les pidamos que se pronuncien puntualmente a cada uno de los apartados ahora bien lo que pasa con el otro lado de las reservas o en la clasificación vemos que hay un poco de errores al momento que se clasifica ¿por qué? porque solo se cita la hipótesis del artículo 183 pero no se adecua porque esa información es clasificada o aplica en esa hipótesis para ello pedimos mucho que la prueba de daño se encuentre perfectamente fundada y motivada en la cual expliquen ese caso en concreto o esa información en específico tiene que prevalecer o tiene que permanecer reservada y siempre tienen que acompañar su clasificación con el acuerdo por el cual se clasifica junto con la prueba de daño en la cual se encuentra el fundamento y la motivación y pues eso sería a grandes rasgos la manera en que nosotros buscamos que los ciudadanos obtengan las respuestas a sus solicitudes y les pediríamos a ustedes que traten de cuidar estos puntos para evitar los recursos de revisión y que les tengamos que modificar la respuesta eso sería por el momento de mi parte no sé si exista alguna duda de todos modos quedamos para atenderlos a sus órdenes en el correo de la ponencia ahorita se los voy a anotar en el chat pero se los digo es ponencia punto nada arroba info cdmx punto rg punto mx por ahí vi una pregunta bueno hay una de cómo se puede justificar el principio de proporcionalidad a que hace referencia en ciento treinta y cuatro ciento setenta y cuatro de la ley setenta y cuatro ok el principio de proporcionalidad lo podemos justificar cuando nosotros razonemos si la reserva o si la información es necesario que se mantenga en secrecía por el momento o por un resguardo de temporalidad entonces aquí es hacer un razonamiento ¿no? entender si esta información si la doy ahorita va a ser alguna diferencia por ejemplo para hacer más más didáctico para entenderme mejor si me están pidiendo un documento de alguna adquisición que está en auditoría pero este documento es un accesorio no es lo principal si doy este documento ¿voy a afectar el resultado de la auditoría? si sí entonces se mantiene reservado si la respuesta es no este documento no va a cambiar su naturaleza jurídica entonces es se podría decir que se tiene que dar se tendría que abrir al público porque no tiene razón de ser el mantener en resguardo este documento puesto que ni su naturaleza jurídica va a ser afectada y no va a cambiar con el paso del tiempo no sé si con eso queda queda claro la proporcionalidad sí creo que sí ¿verdad? ah perfecto muchas gracias a ti Jorge no sé si existe alguna otra duda parece que sí ¿qué criterios manejan respecto de dar información de un juicio que se encuentra en procedimiento sin contar con un acuerdo de que haya causado que haya causado el estado si puede dar la información aunque sea mínima aún sea mínima aunque el procedimiento no haya terminado gracias este lo pregunta Isaac ok aquí en materia de juicios si hemos tenido ciertas diferencias o distinciones entre un caso y otro de entrada si todavía no ha causado estado de entrada va a estar reservado ¿por qué? porque cualquier parte del juicio ya sea un acuerdo cualquier actuación cualquier auto si es impugnado en segunda instancia puede ser susceptible de ser modificado entonces de entrada te diría que el expediente sería cerrado hasta que causa estado pero sí tendríamos que hacer un razonamiento para determinar si cierto documento puede ser susceptible de abrirse pero eso sí tendría que ser cada caso en específico pero de entrada van a ser otros ¿alguna otra duda o cuestionamiento de lo que acaba de abordar Nancy? de lo contrario pasaríamos ya a hacer el cierre hay una pregunta que no es relacionada con lo que dijo Nancy sí yo también la vi nada más que estaba esperando si ya se agotaba la participación para agradecerle a Nancy gracias a ustedes muchísimas gracias por tu intervención Nancy los teléfonos nos los vas a dejar acá ¿verdad? sí ahorita les anoto los datos de contacto gracias gracias bueno con respecto a la pregunta que nos hace Pamela Lemus de cuando sale el nuevo dictamen de la evaluación 2020 y cuando empieza la evaluación 2020 gracias por preguntar porque esto sí es muy importante en el caso de la de las evaluaciones estamos comprometidos a realizar dos evaluaciones en este año dos evaluaciones sensales la primera que estamos realizando es a la que se llama atención a las observaciones es una evaluación que nosotros clasificamos de solventación porque lo que revisamos son las observaciones y recomendaciones que se les hicieron a los sujetos obligados que en la última evaluación en la que publicamos el 8 de diciembre que nos aprobó el pleno el 8 de diciembre no alcanzaron el mínimo que marca la ley es decir no tuvieron 100 puntos en el índice de cumplimiento global de las obligaciones de transparencia y lo que hacemos en este proceso de verificación es entrar a esas fracciones que no obtuvieron un dos que es la calificación puntaje máximo que se les da cuando están completas y actualizadas conforme a los lineamientos y verificamos si ya está publicada la información entonces los resultados de esa de esta evaluación que estamos realizando van a salir muy pronto ahorita tenemos un avance como del 50% más o menos entonces en cuanto terminemos hacemos la propuesta para que el pleno autorice estos nuevos dictámenes y ahí tendría la digamos que las nuevas calificaciones con respecto al ejercicio 2020 que es el que se evaluó en diciembre del año pasado bueno que se publicó el año pasado y con respecto al ejercicio 2021 inmediatamente después de que terminemos este este esta evaluación vamos a iniciar la otra entonces pues nos tomará a lo mejor un par de meses concluir esta y nosotros tenemos la expectativa de empezar a evaluar más tardar a finales de abril el ejercicio 2021 pero por el asunto que ya platicamos aquí a lo largo de esta sesión es muy importante que la información de los cuatro trimestres del 2021 ya esté actualizada conforme a los lineamientos porque no solamente para nuestra verificación sino para evitar denuncias este es de de suma importancia que que esté que esté ahí con respecto a cualquier duda que tenga que ver con publicación de las obligaciones de transparencia no duden en llamarnos somos como les decía al principio un pequeño pero poderoso equipo que que atiende todas las las dudas este tenemos nuestra las 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 extensiones de la de la dirección la mía con el teléfono del computador 55 56 36 21 20 ahí pueden encontrar en las extensiones 139 en concreto a a mí Manuel Esparza está en en la 257 Anabel en la 267 David Jiménez este 264 Ulises Mendoza 262 y Andrea Angelini que también es nuestra es parte del equipo de evaluación en en la 230 y toda la comunicación de preferencia envíenla al correo dirigida a nuestro director el licenciado Aldo Antonio Trapero con copia a la cuenta de evaluación CDMX si requieren alguna asesoría especializada mándenos un correo nosotros programamos y les mandamos una liga para tener una sesión individual o en grupo como como sea funcional y este les voy a les voy a pedir que nos contesten una encuesta al término de esta de esta sesión se las vamos a enviar junto con la presentación o con una sola pregunta pero que para nosotros es muy valioso que ustedes nos respondan acerca de la utilidad de esta de esta sesión para ustedes y finalmente pues nada más les recuerdo ya como avisos parroquiales finales que estamos en el periodo de recepción de las respuestas a los cuestionarios sobre las actividades que realizaron los comités de transparencia el año pasado con esa información nosotros elaboramos un informe anual como señala la ley del cumplimiento de las atribuciones que están marcadas para este órgano colegiado tan tan importante dentro de todos los sujetos obligados entonces todas las dudas que tengan al respecto por favor las pueden consultar con el licenciado David Jiménez o conmigo y no me restaría más que agradecerles su tiempo su atención y que dará sus órdenes para cualquier duda relacionada con obligaciones de transparencia en la dirección de evaluación anical de la dirección de las actividades